En lo profundo del bosque la naturaleza revela sus secretos. Se desarrolla una batalla entre dos lobos. A medida que la derrota se avecina, el lobo perdedor ofrece su cuello al vencedor, susurrando, me rindo. Pero entonces sucede lo milagroso. El lobo ganador, a punto de matar, vacila. Una fuerza primordial en su interior detiene sus colmillos. Este instinto ancestral, entretejido en la trama de su ser, susurra una verdad eterna. La supervivencia de la especie supera la emoción de la conquista. ¿Qué mecanismo tan inspirador de la naturaleza? Nadie llama cobarde al lobo que se rinde, ni misericordioso al vencedor vacilante. Es simplemente el milagro de la humildad en acción. Ni vencedor ni vencido, ambos lobos se retiran y el círculo de la vida continúa. Este momento profundo se conoce como humildad. La belleza de la sabiduría de la naturaleza en su forma más pura. La belleza de la doin merda. Subtitulado por Marie Arias Gracias.